¡Hey! Buenos días, aquí ya me ando hablando por ahí en el trabajo, nada más quería decir Buenos días, antes de irme ya casi, me tengo que salir correndo a la casa, pero pues sí, buenos días A la vez que seguimos conmigo ¿Esto es tu breakfast? ¿Esto es tu breakfast? ¿Te gustó? Buenas tardes ¿Te just woke up y en la casa se levanta? Buenos días, estoy en lunch Buenos días ¿Estás comiendo? Damos el lunch en cuanto llegue este evento, así que estamos desayunando waffles, huevos y fresas Están muy ricos, así que, pues, ¡provechito! So, I'm going back to work Puedo regresar al trabajo after lunch, después del lunch ¡Sweet! So beautiful Es muy rica ¡Hey! Pues aquí andaba recogiendo la reviviendo Rani Acá nos acabamos trabajando, está un poquito rojo por el agua y eso no se me cansa la quitar Pero pues aquí andaba Es ahorita me voy a ir a trabajar en el nuevo canal Me voy a soltar aquí, a lo mejor me saco la ceja tantito Y... 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 Y ya... Así que... Ya no me voy a soltar, no sé si esta hora de bañar, ya está todo listo Para... Para... Para vos... Bueno, no voy a soltar, no voy a soltar, no voy a soltar Pero no voy a soltar, no voy a soltar Y pues, ahorita les enseña todo lo que está haciendo para el canal Y... 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 Que mireis al diseño que hice, aunque ya lo van a ver cuando está listo pero ahora se mire más, así que los voy a soltar en el diseño rapidito ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo se hace poofy? ¿Como así? ¡Ew! ¡Puchy! ¡Eso es sucio! ¿Eso es en chonis? ¿Eh? ¡Muchayá! ¡Oh, tu es soz! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Hey! ¿Let me ver tus manos? ¡Oh, tus manos están... ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡No! ¡Eso es loco! ¡Stop! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Vamos a cambiarte, ¿ok? ¡No sé qué onda, pero estas piecitas! ¡Miren qué rápido se crecen las uñas! ¡Eso es! ¡Eh! ¿Por qué te crecen las uñas tan rápido? ¿Qué paso! ¡Eso es el pecito! ¡Eso es el pecito! ¡Qué bonito! ¿De quién es este peciito? ¡Muy! ¡No es es mío! ¡Eso es mío! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eso es mío! ¡No me! Hola Ahorita lo voy a llevar con su papá Para ya le toca a él Y estuvo unos días conmigo Así que ahora lo voy a llevar de regreso Say bye Está un poquito ruidoso Pero pues ahorita que llegue Sigo platicando con ustedes Nos vemos en un ratito Bye Amigas Pues ya dejé el gordo en conjera Ahorita aquí ando en la cocina Ando recogiendo Lo que hay Ando limpiando Porque veo un poquito De la mañana que ahí tengo El desayuno y eso Así que ando aprovechando Y me dio escombrar la casa Para que luego no se me apunte Estaba viendo una película En Netflix pero No sé Como que Estaba como que triste Y dije No sé cómo pongo A ver qué hago Así que me vino a recoger Un poquito por acá Y pues se me acabó la memoria Como verán Estaba platicando con ustedes Y se me murió Así que ahorita Vamos a ir a dormir Y pues mañana Seguimos vloggando O sigo Porque ya llevé Gerardito Así que pues Muchas gracias por vernos Disculpen que está Medio cortito Pero pues ahí Nos vemos mañana Gracias por vernos Adiós 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 ¡Gracias!